hola como están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente en este nuevo vídeo les voy a mostrar los colepadas coi que tanto se parecen los colepadas coi a los peces coi estamos aquí ya tenemos este acuario esta vez lo vamos a echar en este acuario porque son unos colepadas ustedes saben pez colepadas significa pez que saltan ahí están caigan muchachitos bueno y ahí están que tanto se parecen estos animalitos a los peces coi bueno antes que nada cabe destacar que hay unos colepadas que son colepadas de los aprios ustedes ven esos que son rojos con negro estos son con espadas aprios no son con espada comunes pero los colepadas coi son esos que son blanco con rojo entonces al ser blanco con rojo y aquel también que está allá que tiene su caquito rojo vamos a ver por aquí arriba cómo se puede ver ustedes pueden comprobar ese excelente pigmento que tienen estos colepadas son peces muy muy interesantes para lo que son los acuarios ahí vamos a comprobar ahora mismo en este vídeo que tanto se parece un colepada coi a un pez coi si es cierto que son muy parecidos a estos animales se lo vamos a mostrar aquí mismo en el criadero ya que tenemos varios tipos aquí de peces coi entonces el punto de esto es buscar en el estanque cuáles son los que más se parecen a los colepadas coi y lo vamos a echar aquí en este acuario vamos a ir al acuario porque ya ustedes saben que estos padres de peces coi que tenemos allá ya eso han sacado crías entonces los hijos de eso es que vamos a clasificarlo cuáles se parezcan más a los colepadas coi esto es un vídeo bastante interesante ya que hay muchas especies para que no se dejen engañar con lo que son los colepadas coi porque muchas veces visitamos sitios donde nos quieren vender una cosa por otra entonces en este caso se lo voy a mostrar para ver qué tanto se parecen a los colepadas coi y el pez coi vamos a ver qué tan chulo son ustedes pueden ver ese color y bien interesante aparte de eso que se lo explicado más de una vez la función que pueden hacer los colepadas en lo que son los peces de hecho aquí en los estanques yo tengo colepada lo colepada como dije pueden limpiarle la bacteria a los peces en lo que es un estanque pero hay en muchos casos que el pez colepada esto no ha pasado a todo el pez colepada yo me acostumbro a criarlo con los peces goldfish para que cuando se quede con más peces el colepada esté bastante tranquilo y no ataque a los peces cuál es el inconveniente del pez colepada que sólo voy a decir cuando el pez colepada le está quitando muchas bacterias a los peces y si por si acaso por alguna razón de la vida llega a lo que es la sangre cuando este animal llega a la sangre ya se hace como adicto a comer pez eso es lo que sucede muchas veces vamos a encontrar peces de camado eso es algo común pero no es que ellos quieren hacerlo sino es que cuando prueban la sangre de otro pez se hacen adicto a eso pero es algo común de poderlo encontrar en lo colepada de algo si estoy seguro que le dan un contraste único a lo que es su acuario o su criadero entonces vamos allá como tenemos varias variedades de lo que son los peces hitos hoy podemos sacar varios colores lo más parecido a los coles para ver si es cierto que son igualitos que los peces hoy así que como para el estanque como ustedes saben esta fue la reproducción que le dimos al pez hoy y ya tienen alrededor de un mes de la ciudad vamos a empezar a clasificarlos todos los peces hitos hoy que más se parecen al colepada hoy para ver la combinación que pueden hacer estos animales como ustedes saben este está lleno y repleto de caracoles porque el caracol se olvida bastante aquí en los estanques vamos a ver que tantos estos peces hoy y aquí vamos vamos a seleccionar unos cuantos de ellos a ver más de lo que se parezcan los colepadas hoy lo que más tengan en franja como un ejemplo este es muy parecido a un colepada hoy por aquí hay otro más este también un poquito muy parecido este otro este también que está aquí está muy pintado también y seguimos clasificando otro más que hay por aquí los otros colpadas o los otros coin está desclasificando lo que también es muy parecido y seguimos por aquí buscándolos todos este otro este está está muy parecido este tiene mucho oscuro bueno vamos a seguir allí de aquel lado vamos a tirarle otro coladorazo para seguir clasificando los peces hoy espero que no se me muevan espero que no se me muevan este al lado a ver si lo puedo agarrar uff entran todos ahí al estanque al estanque al colador legendario allá a clasificar las mayorías de los peces peces esto es lo que más se parece lo que más se parezca a los colepadas este también este otro que está por aquí son la mayoría de los que tienen la franja un poquito roja entonces vamos para acá abajo para tirarles un super super y super coladorazo ya que todos ellos vienen ahí vamos a ver se han entrado unos cuantos y vamos a ver uff ah este era muy parecido ahora estos tienen un color muy similar a los peces con este acá este lado para agarrar una cantidad masiva de ellos ahí si ahí se agarramos aquí se agarra un montón en este coladorazo si pudimos atrapar mucho de los de los peces coin para hacer la verdadera comparación también bonito esto super saludable cuando los peces se mueven bien rápido como se ha explicado en varios videos eso significa eso significa que los peces están bien saludables si el pez se mueve un poquito lento eso significa que el pez no puede estar muy saludable esto es algo normal de verlo en los peces vamos aquí a donde están los peces esta bien chulo este otro también es muy parecido a los peces de pollo y donde están los otros ok por aqui mas ya creo que con esa cantidad podemos resolver entonces ahora si vamos de una vez a hacer la comparación de que tanto se parecen los peces coin a los colepadas coin como saben este es el estanque de los peces coin que estamos por aqui echando en unos cuantos en unos cuantos videos anteriores que ustedes pueden tirarse también estos episodios hicimos las dos reproducciones de los peces coin siempre hay que observarlo para chequear de que no haya ningún tipo de pez en el colador aquí hay unos cuantos para el agua para el pececito para que no quede nada vamos a echar mucha agua ahora al estanque entonces vamos para allá para hacer la comparación a ver que tanto se parecen a los peces coin ya estamos aquí bueno como le dije lo blanco con rojo que están bien bonitos que esos son más parecidos a los peces coin entonces vamos allá a ver que tanto se parecen a los pececitos coin quiero agarrar de este lado y ponerlo así antes de sortarlo observen ahí que chulería y que bacanería se ven estos colepadas coin y estos peces coin observen ahí como se ve ese buen pigmento y esa combinación prácticamente perfecta estos que están manchaditos no son colepadas no son tan parecidos a los colepadas coin seguimos ahí lo solté para ver si se llegan a perder los peces coin bueno lo interesante de esto es que prácticamente nos identifican cuáles son los peces coin de los colepadas de tanta combinación que hay ustedes pueden observarlo ahí ya ustedes saben que el pez colepada coin es el blanco con rojo así mismo como se ven de bonito esta es la excelente combinación que le podemos dar en un acuario bueno lo que yo le recomiendo de esto es que si tienen peces coin y quieren que sus peces coin se adapten a cualquier pez tienen que hacerlo desde pequeño un ejemplo tenemos esos peces coin grandes allá no podemos echarle colepadas pequeños así porque lo que va a suceder es lo siguiente los peces coin se van a comer a los colepadas siempre tienen que ser peces coin pequeños para que se puedan adaptar y esta es la ley de los peces pero ustedes saben que el pez más grande se come al más pequeño lo excelente de estos colepadas es que están bien puro y bien saludables por aquí por el friadero esta es una combinación bastante perfecta bueno hay peces que a veces tienen un nombre muy parecido pero no se parecen en nada se podría decir así pero estos son muy muy similares y muy parecidos tanto lo que es el colepada coin como lo que es el pez coin son súper chulos ahí y súper bonitos algo así que se lo digo si quieren tener un acuario con algo diferente también lo pueden tener full de colepadas porque un acuario full de colepadas es algo bastante diferente ustedes pueden ver las combinaciones que hay ahí tanto lo que son colepadas coin como lo que son colepadas torcido de esto así le dicen por aquí en mi país colepadas torcido esos que son rojo con negro que son bien bonitos y están bien saludables pero por aquí fue mostrándole mi gente cómo va el avance también aparte de eso de lo que es la cría del pez coin que teníamos mucho que no se lo mostraban ustedes ven ese color que tiene el pesco y que lo tiene un poquito naranja que no lo tiene rojo encendido eso es debido a que todavía están pequeños pero a medida que vayan desarrollando y el pesco y crezca más más rojo se van a poner así que ya ustedes saben estos son los colepadas coin hay mucho de esto que son cola de lira mirenlo donde están que son de los veleros esos que están ahí bien combinados y son bastante interesantes algo así en esto un dato bastante importante el cola de espada cola de lira puede agarrar y degenerarse si lo ponemos con un colepada normal un colepada con figas y un colepada de dos figas siempre dominan el colepada que tiene una figa se pierde eso tienen que tener siempre se encuentra cuando tengan su colepada y no quieran perder esa línea bueno mi gente hasta aquí fue el video si el video les gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se les agradecemos nos vemos en la próxima no se pierdan mi próximo video hasta luego